De pequeño Ramoncito era un niño juguetón Y al cumplir los cinco años le compraron un balón En el campo de su barrio era todo un campeón Sus amigos le gritaban dale duro y mete gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si metes gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón Hola niños y niñas Me pillaron viendo la práctica de fútbol de mi amigo Ramón El problema es que Ramón es un niño Y tiene cinco años, niño igual que ustedes Ya está aprendiendo a jugar el fútbol Pero como está aprendiendo a veces no tiene muy buena puntería Y no la chunta con la pelota al arco Hoy día Ramoncito estaba jugando al fútbol Yo le estaba haciendo barra Dale Ramón, dale Ramón Pero el problema es que la pelota en vez de pegarla al arco Viene y le pegó a mi recta numérica Niños recuerdan la recta numérica que habíamos usado la semana pasada La recta numérica que ustedes habían ordenado la semana pasada Bueno, Ramoncito la destrozó Con su mala puntería Ramoncito en vez de pegarla al arco Le pegó a mi recta numérica Pero no importa niños Porque nosotros vamos a arreglar esa recta numérica Y vamos a aprender con los números Porque justo hoy día 20 de mayo Teníamos por meta de aprendizaje Utilizar los números para cuantificar E indicar su orden y posición en la recta numérica Además de representarnos Ya niños y niñas Ahora les voy a mostrar Cómo quedó la recta numérica Después del pelotazo que Ramoncito les dio Miren para acá La recta numérica quedó Con algunos números que desaparecieron, ¿cierto? Y ustedes me van a ayudar a encontrarlos En la semana pasada conocimos a mi amiga Laradita Ella nos enseñó Que la recta numérica va avanzando De número menor al número mayor Y la diferencia que hay Entre el número que va antes Y el número que va después Es que el número que va después Siempre aumenta una cantidad Por lo tanto vamos a ir descubriendo Cuáles son los números incógnitas Para descubrir los números incógnitas Yo voy a usar esta pelota Los voy a invitar a ustedes a buscar una pelota En caso de que la tengan en casa Y en caso de que no tengan una pelota en casa Pueden hacer una de papel O pueden reemplazarla por un juguete blandito Que no los vaya a golpear Y así trabajan junto a mí Y descubrimos los números que faltan Vayan a buscar su material Ya niños, ahora que estamos listos Con nuestro material Vamos a descubrir Cuáles son los números incógnitas El primer número que tenemos En la recta numérica es el cero Y el cero no representa ninguna cantidad Luego tenemos el uno Ya niños, todos juntos Nos preparamos Y vamos a lanzar una vez La pelota hacia arriba O el juguete que ustedes eligieron Vamos, todos juntos Uno Muy bien Niños, tenemos nuestro primer número incógnita Pero ya sabemos qué hacer, ¿cierto? Vamos a aumentar en un lanzamiento Uno Dos Nuestro primer número incógnita Es el número dos Ahora tenemos el número tres Vamos a ver cuántos lanzamientos tenemos que hacer Uno Dos Tres Muy bien Y llegamos a nuestro otro número incógnita Pero también sabemos qué hacer Si vimos tres lanzamientos recién Ahora vamos a aumentar uno más Ya niños, atentos y concentrados Vamos a entrenar Uno Dos Tres Cuatro Niños, nuestro número incógnita es el cuatro Muy bien Ahora está el cinco Vamos a ver cuál es la cantidad correspondiente al número cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien También tenemos el número seis Vamos con seis lanzamientos, niños Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Hemos llegado a nuestro otro número incógnita Vamos a averiguar Vamos a averiguar qué número corresponde a ese espacio en la recta numérica Para eso ya sabemos qué hacer Vamos a agregar un lanzamiento más a la cantidad de lanzamientos que hicimos para el número seis Vamos niños, todos juntos Vamos a descubrir este número incógnita Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Niños El número incógnita que viene después del seis Es el siete Muy bien Uy, pero ahora viene otro número incógnita Pero no nos preocupemos Ya sabemos qué hacer Un lanzamiento más Vamos todos juntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y uno más Ocho Ocho es el otro número incógnita Muy bien Pongamos ahí el número ocho Ahora tenemos el nueve Vamos niños Nueve lanzamientos Concéntrense Atentos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Muy bien Y el último número incógnita Ya sabemos qué hacer Un lanzamiento más A los que ya hicimos Todo junto Todo junto Vamos a descubrir cuál es el último número incógnita Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Niño El último número incógnita Es el número diez Que lo agregamos ahí a nuestra recta numérica Es súper bien Kinder Ahora que tenemos lista nuestra recta numérica Vamos a recordar algunos conceptos Niños, ¿se acuerdan lo que era el antecesor y el sucesor? El antecesor es el número que se escribe antes El número que va antes Y el sucesor el número que va después Les voy a poner un número y ustedes me van a ayudar a descubrir cuál es el antecesor y cuál es el sucesor Tengo por acá el número tres ¿Qué número es el número antecesor del tres? Bien, el dos El dos tiene una cantidad menor que el tres Por lo tanto va antes ¿Y qué número va después del tres? Bien, va el cuatro Porque el cuatro tiene una cantidad más que el tres Como lo vimos ya en nuestra recta numérica Muy bien Ahora tengo aquí el número seis ¿Qué número es el antecesor del seis? Bien, el antecesor del seis Es el número cinco ¿Y cuál es el sucesor del seis? Pensemos en un número que sea una cantidad mayor al seis Bien, el siete Se pasaron, niños Muy bien Y ahora, miren para acá Tengo el número nueve ¿Cuál es el antecesor del nueve? Bien, es el ocho Porque el ocho es una cantidad menor al nueve ¿Cierto? Lo ordenamos antes del nueve ¿Y el número que viene después del nueve? ¿Cuál es el sucesor del nueve? Bien, el sucesor del nueve es el número diez Porque tiene una cantidad más que el nueve Ahora que saben tanto Yo creo que ustedes son muy inteligentes Y que la ranita hizo un muy buen trabajo la semana pasada Porque están muy claros con sus ideas Ahora voy a dejar mi color acá Y les quiero recordar a otro amigo ¿Se recuerdan del amigo este? El cocodrilo Dante El cocodrilo Dante Y sus símbolos de mayor, menor e igual que Muy bien, yo creo que sí se acuerdan Hoy día también nos vino a ver el señor cocodrilo Dante Y quiere que lo ayuden a comerse números Tienes mucha hambre el cocodrilo Dante Y para eso tenemos aquí la primera pareja de números Tengo el tres y tengo el seis ¿El símbolo de mayor que ¿A qué número se come? ¿Hacia dónde va abierto el símbolo? ¡Bien! Hacia el seis Porque el seis es mayor que el tres Representa una cantidad mayor que el tres Muy bien Ahora, miren para acá Tengo el nueve Y tengo el cuatro ¿Hacia dónde va abierto el símbolo de mayor? ¿Por qué? ¡Bien niños! Hacia el nueve Porque el nueve es mayor a cuatro Muy bien Pero miren acá Oye Tengo el diez Y tengo el diez ¿Qué número tengo que poner entonces? ¡Bien, Kinder! Tengo que poner el símbolo de igual Porque ambos números están representando a la misma cantidad Son números iguales Muy bien Ya niños Vamos a seguir ayudando a nuestro amigo Ramón A ordenar los números que ha desordenado Yo aquí tenía grupos de números que estaban ordenaditos De menor a mayor Y con el pelotazo de Ramóncito se desordenaron Estos números que ustedes ven acá Los vamos a ordenar de menor a mayor Para hacerlo tenemos dos opciones La primera es pensar en nuestra recta numérica El número menor es el número que digo primero Que está ubicado primero en nuestra recta numérica Y el mayor es el que está ubicado después Si no lo comprendo de ese modo Puedo apoyarme Y puedo hacer su representación Y puedo hacer su representación Entonces abajo de cada número El número menor de este grupo de números El número menor es el cero Pero porque el cero no representa ninguna cantidad Muy bien Entonces el cero es el primer número que escribo aquí en mi rectángulo Ese es el número menor Ahora me quedan el dos El siete Y el cinco Entre esos números ¿Cuál es el número menor? Bien El número menor es el dos Por lo tanto Ahora escribo el dos Ahora me quedan el cinco Y el siete Entre esos números ¿Cuál es el menor? Bien El menor es el cinco Por lo tanto ahora Escribo el número cinco Acá Y ahora me quedo el siete El siete era el mayor De ese grupo de números Y lo escribo al final Tengo ordenado mi grupo de números De menor a mayor Ahora vamos a hacer lo mismo Pero lo vamos a ordenar al revés De mayor a menor No de menor a mayor De mayor a menor Voy a repitar a los números Ocho Cuatro Seis Diez Y el primer número que voy a escribir Aquí abajito en mi rectángulo Es el número mayor Como es el número mayor Tengo que pensar en el último número Que está representado en la recta numérica ¿Cuál es el último número de la recta numérica? Si no lo comprendo de esa manera También me puedo apoyar Y doy Hago pelotitas Dibujitos Represento la cantidad Abajito del número Para guiarme Voy a mirar ¿Cuál es el número mayor Entre este grupo de números? Bien El número mayor Es el número diez Por lo tanto el diez Es el primer número Número que escribo allá Ahora ¿Cuál es el número mayor Entre el seis El ocho Y el cuatro? Bien Entre el seis El ocho Y el cuatro El número mayor Es el ocho Por lo tanto lo escribo Después del diez Me quedan dos números Me queda el seis Y me queda el cuatro ¿Cuál es mayor? El seis Muy bien Escribo entonces el número seis Y finalmente Escribo el número cuatro Porque el número cuatro Era el menor Aquí tenemos ordenados Nuestros números De mayor a menor Ya niños Ahora sí Estamos listos Para ir a nuestra guía de trabajo Lo primero que vamos a hacer En nuestra guía de trabajo Es responder preguntas Luego de responder las preguntas Vamos a trabajar con la recta numérica Descubriendo los números incógnitas Luego de este trabajo Vamos a identificar el antecesor y el sucesor Una vez que identifiquemos el antecesor y el sucesor Vamos a hacer nuestra pausa Y vamos a jugar Pueden aprovechar de jugar a la pelota O elegir una pausa activa De la de su batería Luego de este pequeño break Este pequeño recreo Vamos a volver a la guía de trabajo Y vamos a trabajar Ubicando los números Los símbolos de mayor, menor o igual Una vez que hayamos resuelto Esa actividad Vamos a ordenar los números Primero de menor a mayor Y luego de mayor a menor Para contestar las preguntas de cierre Y responder nuestra evaluación Ya Kinder Yo creo que Ramoncito está muy contento Porque lo ayudamos Y ahora vamos a ver Si por fin pudo meter el gol Yo me despido Los felicito Y los invito a trabajar alegremente En su día de trabajo Los quiero mucho Y los estoy esperando Pero verlos pronto En el colegio Los dejo con Ramoncito Para ver si logró Meter el gol De pequeño Ramoncito Era un niño juguetón Y al cumplir los cinco años Le compraron un balón En el campo de su barrio Era todo un campeón Sus amigos le gritaban Dale duro y mete gol Dale Ramón Dale Ramón Chuta más fuerte Para ver si metes gol Dale Ramón Dale Ramón Chuta más fuerte Que eres todo un campeón Ha crecido Ramoncito Y ahora le dicen Ramón Juega mucho este muchacho Que alegría Que emoción Sus jugadas favoritas Causa en gran admiración Y ha fichado en un equipo De primera división Dale Ramón Dale Ramón Chuta más fuerte Para ver si metes gol Dale Ramón Dale Ramón Chuta más fuerte Que eres todo un campeón